quieres tener mi suerte que te salga de todo ni a fc si quieres hacerte los mejores equipazos y los mejores sbc compra tus monedas en mm o la web más barata y fiable del mercado aplica el código kiki para un descuentazo tus monedas de la suerte en mm o todo en la descripción bueno madre mía hoy que tenemos tenemos ya faltan cuantos días ve estamos a 12 de septiembre 8 días solo queda este vídeo un vídeo quizás más de fc 24 y luego ya fc 25 chicos locurón si no queréis perder nada suscribiros que sois muchos los que veis los vídeos y no suscribir me ve más gente que no está suscrita que esté suscrita así que suscribiros ya para perderos ningún vídeo de emsi 25 como dice mi amigo agu y hoy como estaba diciendo que quiero ver este vídeo quiero ver este vídeo quiero ver este vídeo pues bueno vamos a verlo no saber este vídeo que ya que tenéis ganas de verlo vamos allá lo que os digo ya habéis tiempo diciéndome lo quiero ver el equipo de miniquiqui quiero verlo ya antes de que acabe fc 25 perdón fc 24 pues aquí está pero para ver el equipo de miniquiqui necesitamos evidentemente miniquiqui y vamos a por él venga vamos a por él venga venido vamos allá venga ojo el press ahí está ya despierto vamos allá venga miniquiqui y oye está aquí miniquiqui ordenando sus camisetas fijaros ya aprovechamos para deciros que tenéis futbol ufo en la descripción mira esta es de futbol ufo la del inter de slater y bramón y se llama la miniquiqui ahí está está tan libre de móvil camiseta retro ojo la habitación del miniquiqui ahí pedri en que hay cositas en el papa no falta su equipazo del huetor y ojo a ver que tiene para el miniquiqui la del huetor la del huetor vega a esta cual más está chicos que es de futbol ufo la tenéis en la descripción a un precio increíble tarda nada en llegar con las chules una calidad realmente suprema ahí está rodrigo nuevo balón de oro ojo al pacto la del barça ojo de quique de ronaldinho increíble totality también la tenéis para comprar en futbol ufo código que quiere ser tanto esta primero primero las de futbol ufo luego las originales venga ahí está a ver ojo espectacular barça de entreno ahí está increíble hoy miniquiqui dándole besos al escudo del barça chules por favor y qué es esto entonces miniquiqui primero la mostoleta la mostoleta de miniquiqui y luego estás auténtica chicos ahí está auténtica auténtica ahí está y está llenando las camisetas miniquiqui la del granada también auténtica fijaron el escudo esta de la tienda oficial del granada pues más tiene la granada también firmada por todos los jugadores fijaron el escudo ahí está si no fuera original no te lo podían firmar brian zaragoza y ricard sánchez ahí está el señor también está chules también te la firmaron que lo vi en persona que lo vi en persona sí señor ahí está el escudo se ve comprada en la tienda del granada tenemos que ayudar al equipo de nuestra ciudad esta sí verdad que se compran originales auténtica y la del año pasado la azul esta tenemos malos recuerdos te descendimos a ver a ver se puede ver ahí ojo ahí está el de 324 brutalísima y que se llena no se llena no se llena no se llena no hay está bueno ahí está espectacular bueno chicos lo dicho si queréis este tipo de camiseta que tenéis por aquí al voto no la españa la de retro del inter del data o cualquiera que queráis el futuro en la descripción de que aquí hoy vamos allá el equipo no que si queréis ver toda mi camiseta 200 likes esto le enseñan un vídeo con toda la camiseta dicho y hecho es dicho vamos allá vamos 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 a ver qué coheca vamos ojo press ahí está ya hay vamos allá bueno ya está colocada la cámara y hasta que me quique vamos al lío ahí está y a enseñar la plantilla ni quique tu equipo dale don dale mira mira qué banquillo joya y ceño pedri que es transferible lo compró por 400.000 no por 372 y está en 800.000 monedas pero ya bueno para los días de juego nos quedamos con pérez que ha subido lo alán que el ronardinho cansen ahí está todo en sobre ningún jugador de los que hay ahí ha sido en ese bc exceptuando luquita modris si no me equivoco vale todos los demás han salido en sobre y los de objetivos venga portero miniquiqui el portero si es el sbc este es el objetivo ojalá este no todos los demás sobre de caña qué bueno vamos a poner a este que no creo que sea muy bueno pero ya media noventa y nueve lateral izquierdo chules a ver karchawi la tengo centrales quién hay de centrales renar y férdinand río férdinand renar y río no hemos podido conseguir aquí cartazas de 99 pero bueno pero aquí tenemos el frimpón que yo no tengo el frimpón ahí está muy bueno sí señor no no hay medio acento primero la caída es lo último alexia putellas que yo no la tengo y ahí no tenemos un buen recuerdo de él en el granada porque una pequeña traición pero bueno luís milla ahí está sigue por arriba extremo izquierda quién quién son madre mía yo tampoco lo tengo a son no 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 delantero centro izquierda no el más tocho están es bueno son prácticamente hay delantero quién 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 ojo cristiano ojo cristiano le salió miniquiqui nada de sbc nada de sbc y que la acompaña su eterno rival entre comillas porque nos han dado muchísimo fútbol y su etapa ya toca su fin miniquiqui ya se marchan se piran se van se jubilan pero nos han dejado un legado grandísimo de fútbol por lo menos a mí que lo disfrutaba muchos años que tú y de extremo derecha que en castaza no salá ojo a ver bien el mando dame para acá que yo vea que es lo que cuesta este salá puf madre mía te lo dicho la amiga estaba en las bandas mesi no creo que cueste tanto ahí está un millón por ahí cr7 te costará un poquito más ahí está dos millones y algo y son también es caros ahí está tres millones y algo y frimbón también 3 y 4 7 8 9 madre mía vaya equipazo no sé lo que costará este equipo pero mira este vale más de un millón no le tengo no le tengo no la tengo no le tengo qué equipazo esa suerte por eso digo chicos al principio del vídeo que os suscribáis porque en fc 25 vamos a traer contenido de alto nivel fijaros con el equipo ha acabado miniquiqui dejando los comentarios con qué equipo acaba había acabado vosotros y también ponernos qué camiseta de las que hemos visto hoy os ha gustado más vale ya sabéis que tenéis en futbol ufo la mejor camiseta el mejor precio código kiki descuentazo brutal y la que está de granada ponada en la tienda yo en la tienda siempre ganada club de fútbol en la tienda para ayudar a nuestro equipo de nuestra ciudad si queréis ver todas mis camisetas bueno aquí os dejo una también también es de 200 online no le enseñamos todas no cuántas tienes 150 20 30 por ahí por ahí o más no yo también tengo un montón de camisetas ahí es que tengo un armario y luego tengo un cuadradito chiquito con más que tiene un montón cuando vino su primo darío el me quitó 4 le quitó no te la regalaste bueno chicos hasta aquí el fin del vídeo falta falta cosita en falta cosita hoy no hay sobre porque realmente ya no tenemos miga pero siempre queremos traer el mejor contenido vale así que en el como es ex y ex y 25 25 va a venir el mejor continuo al canal así que suscribiros ahora no a perder ningún vídeo aquí está el equipo que queréis ver del equipazo de mini kiki que suertes a la chau 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 ch